Querramos o no, todo esto está muy raro. El joven de 20 años lo habían estado molestando mucho a la escuela. Él iba a su escuela camuflajeado, o sea, con traje de esos que van de cacería. Él no tenía identidad propia porque decía que era republicano. Últimamente creo que donó para los demócratas, pero de alguna manera está todo muy raro. Thomas Matthew es el presunto francotirador que trató de darle para abajo a Donald Trump. Tristemente, ahorita les voy a decir la historia de la otra persona, una persona inocente. Pero aquí hay muchas preguntas. ¿Cómo el servicio secreto, cómo la policía en uno de estos meetings, de estos rallies, ellos llegan y rodean y ven todo el escenario? Y hay muchos testigos que están diciendo, que le dijeron a la policía y al servicio secreto que había alguien en el roof, en el techo de un edificio, camuflajeado, y llevaba un rifle de asalto. Por cierto, que su papá se lo compró. Pero de todas maneras quedan muchas dudas. Incluso la noticia que dieron al principio, dieron de otra persona. Aquí hay muchas cosas. La retórica de los políticos diciendo que los indocumentados, criminales, etcétera, etcétera, ¿dónde están? Este es un ciudadano de Estados Unidos con tantos problemas que tiene este país. Jóvenes y personas de Estados Unidos con problemas mentales. Pero bueno, es un tema muy amplio, muy grande. Aquí se me hace súper raro. ¿Cómo va a permitir el servicio secreto? Ellos limpian. Ellos peinan el lugar. Llegan antes un día, dos días. Para proteger el hombre más, más cuidado del mundo. Él y Biden. Y vamos con la inocente persona que perdió la vida también. Desafortunadamente, un hombre ejemplar, bombero, iba todos los domingos a misa. Cuidaba por encima de todo a su esposa y a sus dos hijas. Él estaba rodeado de mujeres. Estaba orgulloso de su familia. Desafortunadamente, Corre, una persona inocente, pierde la vida. Un gran ser humano, así lo describen. Y su misma familia está diciendo que lo recuerden como lo que siempre fue. Un gran ser humano. Su familia y sus hijas era lo que ponía siempre por delante, por enfrente, encima de él. Él no le importaba si tenía que trabajar, tenía que estar siempre al pendiente de su familia. Su familia dice que quiere que lo recuerden como un gran ser humano. Un hombre que siempre luchó. Que fue lo mejor que pudo dar. En un pueblo de Pensilvania, él nació y creció. Desafortunadamente, su familia ya no lo va a tener. Y están desgarrados. En paz descanse. Esta persona inocente que no tuvo nada que ver. Resignación para su familia. Las cosas a veces no entendemos cómo pueden suceder. Pero se me hace muy, muy raro. Muy raro que el servicio secreto y la policía hayan permitido que este joven francotirador, que por cierto, no. Tú, muy malo, porque no era profesional. Pero cómo permitió. Y muchos testigos están diciendo que lo vieron en el techo de un edificio. Estaba como a 150, 152 metros. Y prácticamente no se sabe nada de él. Lo acabaron luego, luego. Y una persona también inocente pierde la vida. Hay dos heridos. En las manos estamos de Dios. Y los que aman, disfrutan y protegen las armas. Ahí se las vamos a dejar de tarea. Saludos. Tenemos que såen y protegen las armas.